Con todo el sentimiento Que identifica mis canciones Hago este paseo Para una hermosa mujer Ay, llaman Cristina Isabel La reina de mis amores Llaman Cristina Isabel La reina de mis amores Es una morena que yo tengo en Montería Ella es como un premio Que Dios le ha dado a mi vida Ay, porque son esta y sencilla Así como yo quería Porque son esta y sencilla Así como yo quería Que estés segura Cristina Isabel Esa morena de Montería Que estés segura Cristina Isabel Esa morena de Montería Ay, que yo la quiero más cada día Estoy seguro Me quiere también Porque soy hombre que sabe creer Con gran firmeza y sin hipocresía Música 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 Yo desde muy niño Yo vivía deseando encontrarme Música Una mujer buena Aunque no fuera bonita Ay, me importan las cualidades No lo pobre ni lo rica Me importan las cualidades No lo pobre ni lo rica Música Si un monteriano de ti llega a enamorarse Música Dile que en el valle Tú tienes a un hombre fiel Ay, que no hace más que adorarte Y tú lo adoras también Que no hace más que adorarte Y tú lo adoras también Música Estás segura Estás segura Cristina Isabel Esa morena de Montería Estás segura Cristina Isabel Esa morena de Montería Ay, que yo la quiero más cada día Estoy seguro Me quiere también Porque soy hombre que sabe creer Con gran firmeza y sin hipocresía Como quiere El Juan Chupillo Música 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 Música